El Instituto Autónomo Ramírez Goyena El Instituto Autónomo Ramírez Goyena Ganador del segundo lugar en el concurso de las bandas rítmicas aquí en Managua Año de fundación en 1893 Número de alumnos 4503 Turnos que atiende diurno y nocturno en modalidades de secundaria Nombre del director, licenciada Marisa Parrales Instituto Autónomo Ramírez Goyena Segundo lugar en el concurso de bandas rítmicas Tenemos la presentación del Instituto Autónomo Ramírez Goyena El Instituto Autónomo Ramírez Goyena Continúa haciendo su presentación artística a las jóvenes del Instituto Autónomo Ramírez Goyena Frente al estrado presidencial Frente al estrado presidencial En el quantity de cinco años en Varincasintas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!